Otra gran novedad en materia de nuevas marcas de maquinaria que se lanzan en la región de Latinoamérica es el caso de MST de origen Turquía y que se presenta en Conexpo Chile y anuncia lanzamientos para Argentina y Uruguay en esta primera etapa las líneas de retroexcavadoras y manipuladores. Bueno, acá en Conexpo Latinoamérica 2015 en Chile, recorriendo los pasillos nos encontramos con una grata noticia en el stand de MST, una marca de maquinaria de origen Turquía. Nos encontramos con Rodolfo Belsen de Wellmac y Jorge Crespo de Equipor que nos están comentando la posibilidad de armar una asociación para representar esta marca en Argentina y Uruguay. Bueno, hace tiempo que estamos buscando algún tipo de producto como para representar cero kilómetros que hasta ahora no lo venimos haciendo y la verdad que estamos muy contentos con el producto realmente le hemos notado una calidad soberbia, excelente, una máquina que realmente nos gusta mucho y esta asociación que estamos haciendo con Jorge creo que nos va a permitir participar en el mercado argentino y por qué no en otros a futuro pero en principio ya tenemos pensado para el año 2016 ya posicionarnos con los productos de MST. Jorge, comentanos un poco que estuviste por la fábrica, él habla de la calidad, la verdad que lo estuvimos viendo realmente es un tema que resalta. ¿Cuáles son las líneas de producto que van a estar trayendo? Y hablame un poquito más de la marca y del respaldo que van a tener. Bueno, fundamentalmente MST hoy por hoy fabrica dos tipos de máquinas, el backhoe loader y el telehandler. A principios del año que viene van a estar disponibles las mini excavadoras también, pero lógicamente el equipo de mayor rotación y que tiene más participación del mercado en la Argentina es el backhoe loader. Es un equipo que bueno, con la experiencia que nosotros tenemos y pudimos ver en la fábrica, tiene una calidad de fabricación muy buena y tiene componentística de primera clase, la calidad de la mecano soldadura es excelente, la estuvimos viendo y tiene una cantidad de componentes estándar que en otras marcas son opcionales que le agregan valor a la máquina a un precio muy bueno. O sea, por ejemplo, tiene la vía hidráulica en el retro, es algo que ya viene estándar con todas las máquinas, no es algo que hay que colocar, lo mismo que para el cargador. El aire acondicionado tiene un full power shift, o sea, es una caja continua, completamente automática en relación a las otras marcas, digamos, estoy hablando de una comodidad, no de calidad, lógicamente, hay marcas que no tienen full automático, pero lógicamente son máquinas que andan perfectamente bien y que se conocen en el mercado. Esta es una máquina full automática. Y bueno, tiene muchas otras cuestiones así muy interesantes que le gustan a todos los clientes que hemos entrevistado acá, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Ecuador, la ven, todos la ven y están muy interesados en esta máquina. Bueno, creo que vamos a tener una buena performance. Rodolfo, comentanos un poquito, si alguien tiene experiencia también en la línea Pala Retro, con la cantidad que has vendido en Argentina, sos vos, ¿qué le encontrás a este equipo que podamos destacar? Estamos viendo dos versiones, una versión a la europea con estabilizadores verticales, acá con estabilizadores laterales, van a estar llevando los dos equipos, ¿qué motor tiene? Comentanos un poco más de estos equipos. Los equipos se van a comercializar en ambos sentidos, vamos a traer la retroaxial y la retrodesplazable. La máquina, todas son 4x4 y vamos a traer la que nosotros llamamos 4x4x4, con tracción y dirección en las cuatro ruedas. El equipo viene con motor Perkins, vamos a traer la fase de Tier 2, que creo que para Argentina hoy es más conveniente. La calidad del combustible. Por la calidad del combustible. Y por otro lado, los ejes son Carraro, que por otro lado nos parece también un muy buen producto. Después, el resto del equipo es una máquina muy sencilla, muy sólida, muy fuerte. De hecho, pesa 2.000 kilos más que cualquiera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Argentina. Es una máquina con motor de 100 caballos. Y bueno, ya vamos a salir al mercado, ya seguramente los volveremos a llamar para presentar cuando lleguen las primeras máquinas argentinas para que hagamos la presentación oficial. Para cerrar, no sé si me quiere comentar alguno de los dos, hablábamos de Uruguay, de los primeros equipos que están, estos equipos que tenemos acá atrás, posiblemente estén yendo para Uruguay, ya pisando firme en el vecino país, y después para el 2016 en Argentina. De hecho, estos equipos nosotros ya los hemos adquirido por tramitaciones de importación van a ir a la zona franca de Uruguay, pero en la medida que dispongamos de las tramitaciones terminadas, van a ingresar inmediatamente a la Argentina, así que, bueno, la van a poder ver rápidamente, creo yo. Pero ya estas máquinas van a ir a nuestro territorio. Bueno, creo que hemos cubierto lo que es la calidad del equipo y de la marca, la verdad, felicitaciones por este nuevo emprendimiento y mucha suerte en lo que es la representación de esta marca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, y bueno, estamos felices, vamos a tratar de hacerlo mejor para poder distribuir esta máquina como es correcto. Bueno, muchas gracias, y bueno, es un emprendimiento más, y es un desafío más que estamos dispuestos a encararlo rápidamente, como siempre. Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete ya!